Porque esta elección próxima es al mismo tiempo un referéndum, un plebiscito. ¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regrese los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate, ¿no? ¿Quieres que continúe la transformación? No, no, no quiero, porque pues ya no quiero tener un presidente como Andrés Manuel, vinculado al narco. ¿No ven cuántos mensajes se difundieron sobre eso? Millones. Quiero un presidente obediente al servicio de la DEA, un servidor afanosito de los potentados de México. Quiero alguien que sea sensato y que no esté diciendo que no hay clases, ¿cómo no? No somos iguales. Entonces, ¿hay oportunidad? Entonces la gente va a decidir. Por eso es muy importante la elección próxima. Yo le tengo mucha confianza a la gente, al pueblo de México. Y pueden Claudio X. González y Salinas de Gortari y Calderón, Fox, García Luna y sus vínculos con la DEA y con otras dependencias, gobiernos extranjeros y con la internacional de derecha que existe. Utilizar medios electrónicos, destinar miles de millones de dólares a comprar bots hasta en Holanda para poner el mensaje López Obrador, presidente narco. López Obrador, presidente narco. Todo, 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 todo eso. No hacen nada. No hacen mella. Porque tenemos autoridad moral, tenemos autoridad política y tenemos el respaldo de los ciudadanos. Además, la mentira es reaccionaria. La verdad es revolucionaria. La verdad es que 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 la